Música 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 M voces Música La mujer no yo, yo te escucho Un vino, un río, un río, dos pequeños de la haya Me dice que mira en Paraca, no sabe cómo es que regala A una mujer no yo, yo te escucho Un vino, un vino, un río, dos pequeños de la haya Me dice que mira en Paraca, no sabe cómo es que regala Un vino, un vino, un río, dos pequeños de la vida Gracias Gracias Gracias